Si su relación laboral ha finalizado, recuerde que no puede irse con las manos vacías. A usted le corresponde una liquidación de beneficios que deben ser pagadas dentro de las 48 horas de haber culminado su contrato. Lo que va a entrar es los conceptos de gratificaciones truncas, vacaciones truncas, la CTS pendiente de pago hasta la fecha que terminó mi relación laboral y otro adeudo que tenga el empleador con el trabajador. Si el pago no se concretara en ese tiempo, la empresa puede ser sancionada y además debe pagarle intereses. Mi empleador está obligado a pagarme la liquidación dentro de las 48 horas. Pasadas estas 48 horas ya hay un incumplimiento y el empleador estaría siendo sancionado por la autoridad administrativa de trabajo, en este caso por Zunafil. Es importante que usted se informe del monto que le corresponde como liquidación y pueda hacerlo en el Ministerio de Trabajo, para lo cual debe llevar... Debo traer mi carta de renuncia debidamente aceptada por mi empleador y mis boletas de pago. Y en el caso del despido, una carta de cese, de haber terminado la relación laboral, igual con las boletas de pago. En caso que el monto calculado sea menor de lo que se le entrega, puede hacer el reclamo por la vía judicial. Recuerde que el monto puede variar dependiendo de la situación en la que se ha generado el cese de labores. Solo va a variar en el caso del despido arbitrario, en el cual se me va a pagar mi liquidación más la indemnización por despido arbitrario. Además, si aún no le liquidan todos sus beneficios, tiene cuatro años para reclamarlo. Pasado ese tiempo, esa deuda prescribirá.